Tú debes ser ingeniera, porque qué bien te quedó el puente entre tu boca y la mía Si hubieras ido por mí, ni me atrevería a verte dado ese beso que me ha cambiado la vida Tú debes ser cirujana, porque del pecho me curaste lo que a mí me dolía Tú me curaste y me arreglaste el corazón sin dejarme una herida Dime por qué te entregaste a quien no te merecía ¿Por qué yo si en este mundo hay millones? ¿Por qué yo si tienes tantas opciones? Dime por qué conmigo, si no tiene sentido Me gusta que cuando hablas de tu futuro estoy incluido ¿Por qué yo si en este mundo hay millones? ¿Por qué yo si tienes tantas opciones? Dime por qué conmigo, si yo no te merezco Porque al hombre perfecto yo ni un poquito me le parezco Ay, dime por qué, yo, 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 yo Si hay millones, millones, millones Ay, dime por qué, yo, 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 yo Si hay millones, millones Camilo, por ti me veo las series que no me gustan Te pido en Uber Eats lo que te gusta Y dejo que tú elijas la temperatura Aunque se me congelen el pelo y las uñas Que yo por ti todo lo apuesto Tú brillas diferente al resto Para siempre tú tendrás el primer puesto Ay, tú conoces todos mis defectos Estabas cuando no hubo presupuesto Contigo yo me fui a la cima Tú me subes la autoestima Y hasta de mis tristes malos tú te ríes Tú eres mi porrista, mi chirrides ¿Por qué yo si en este mundo hay millones? ¿Por qué yo si tienes tantas opciones? Dime por qué conmigo ¿Por qué yo si en este mundo hay millones? ¿Por qué yo si tienes tantas opciones? Dime por qué conmigo, si yo no te merezco Porque al hombre perfecto yo ni un poquito me le parezco Ay, dime por qué yo, 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 yo Si hay millones, millones Ay, dime por qué yo, 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 yo Si hay millones, hay millones No, 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 Camilo La tribu Yeah, yeah, yeah No, 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 no